En otros asuntos, mire qué caso este de Torreón. Ayer le informé aquí que la Fiscalía de Coahuila daba a conocer la detención del abuelito de este niño de 11 años que la semana pasada en el Colegio Cervantes en Torreón mató a su maestra, luego hirió a seis de sus compañeros y después se quitó la vida. Bueno, ayer el gobierno de Coahuila ha confirmado la compleja situación de la vida de este chavo, de este niño. Fíjense, el papá estuvo preso, el papá del niño estuvo preso en los Estados Unidos por acusaciones vinculadas con el narcotráfico, en específico por posesión de narcóticos. Están haciendo las investigaciones correspondientes. José Ángel N., de 35 años, padre del menor, fue liberado de una prisión estadounidense en octubre del año pasado, aparentemente luego de cumplir una sentencia por tráfico de drogas, y fue deportado a México desde el estado de Texas. Hay una versión, una versión también confirmada por el secretario de gobierno de Coahuila en el que dijo ayer que aparentemente la madre del menor, la mamá del niño que encabezó, digamos, o llevó a cabo el tiroteo en la semana pasada en el colegio, habría sido asesinada, degollada. Lo pongo así entre comillas porque, aunque luego sean versiones oficiales, ya sabemos cómo se las gastan en Coahuila, al menos no fueron así muy certeros la semana pasada. Bueno, el otro tema, pues ya vemos, el papá preso en Estados Unidos, la mamá aparentemente muerta de manera violenta. Entonces, el niño queda con los abuelos. Bueno, pues ahora resulta que el abuelo del niño está detenido, luego de que las autoridades detectaron que por sus actividades, además de ser responsable por la posesión de estas armas de fuego con las que su nieto cometió estos actos violentos, pues resulta ser que revisaron sus actividades y algo no checa, porque tenía más de 100 millones de pesos en sus cuentas bancarias, 121 millones de pesos de flujo de efectivo hacia empresas que además no pagaron impuestos y le comenzaron a rascar y le encontraron autos de lujo, en fin, en resumen, le congelaron las cuentas, o sea, está en la cárcel el abuelo, le congelaron las cuentas y todo parece indicar que está relacionado también con actividades delictivas. Así lo pongo entre comillas también, porque es una versión oficial e insisto, ya sabemos cómo se las gastan luego en las versiones oficiales, pero pues vaya escenario. Por último, la tarde de ayer martes, al menos 37 menores de 4 años de edad promedio, los llevaron sus papás a la Guardería 01 de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Guardería 01 del IMSS en Jalisco, y tuvieron que ser atendidos de emergencia, 37 de ellos, por una intoxicación gastrointestinal, 15 de ellos fueron recogidos directamente por sus papás, pero otros sí llegaron de plano, de manera de emergencia al hospital, comieron queso contaminado, les dieron queso contaminado a los chavitos. Por fortuna, hoy se reporta, están prácticamente todos fuera de peligro, pero este... Y silencio, ¿no? Del Seguro Social no dicen nada, no dicen nada, se va a investigar, se va a investigar, pues tienen mucha chamba, Soy Robledo, del Seguro Social, porque ya sea porque no hay recursos, por lo que quieran, pero hay problemas, ¿no? Hay problemas, pausa, volvemos.